Quizás nuestro amor solo fue un espejismo Tú eras el agua y yo el desierto perdido Tal vez por correr nos vimos, se lo vimos Y nos faltó el aire la promesa que hicimos Y aunque no te vienes hoy maldigo al destino Por haberme puesto en medio del camino Vale recordar, me mata el pensar En todo lo que pudimos haber sido No habré historia ya, llego al final Hoy voy a borrar los recuerdos contigo No le he recordado No le he recordado Hoy me duele no tenerte Las noches son largas con tanto dolor Y aunque me cuente ese talo Ya que más se daña pensar en tu amor La vida es así, me toca leer No era el lugar ni tampoco el momento Tú sigues feliz, caminas en mí Esta historia llegó a su final Duelo a recordar, me mata el pensar En todo lo que pudimos haber sido No habré historia ya, llego al final Hoy voy a borrar los recuerdos contigo Ya no te pensaré Y lo que fuimos ayer y lo que fuimos ayer Y lo que fuimos ayer es que darán un recuerdo Y si te digo mujer que no quiero volver Ya lo muero por tus besos Aunque duele el corazón, sé que lo sanaré No te guardo rencor, pero yo no te fallé No juramos amor Y aunque todo acabó En tu mente por siempre estaré Duelo a recordar, me mata el pensar En todo lo que pudimos haber sido No habré historia ya, llego al final Hoy voy a borrar los recuerdos contigo Duelo a recordar, me mata el pensar